hola qué tal soy ver event y estamos de nuevo en phasmophobia y después de mucho tiempo sin tener ningún tipo de noticia sobre avance mejora modificación en el juego por fin hoy después de mucho tiempo los desarrolladores del juego han publicado en su disco oficial un vídeo con un avance de los próximos cambios que vienen a phasmophobia el vídeo viene acompañado del siguiente mensaje que diría algo así como hemos estado trabajando duro para rehacer completamente la realidad virtual para phasmophobia aquí tienes un pequeño avance con un vídeo de lo que vendrá pronto también se muestran un par de cambios adicionales puedes identificarlos bueno pues como siempre juegan con nosotros a las escondidas a ver si somos capaces de identificar esos cambios los cambios se centran principalmente en la realidad virtual así que enhorabuena a todos los que jugáis en realidad virtual yo no lo hago no he tenido la suerte de poder probarlo así que aquellos que estáis familiarizados con la realidad virtual podréis apreciar mejor los cambios que yo bueno allá va el vídeo lo primero que me llama la atención es esta radio de aquí no sé si es que ahora vamos a tener una radio intercomunicadora o esto ya existía antiguamente en la realidad virtual no lo sé pero bueno a mí esto me llama la atención así que no sé si es una novedad otra cosa fijaos en el nuevo diseño de los paneles veo que han rediseñado añadiendo aquí una especie de letrero aquí tenemos la media de cordura bueno pues eso que han rediseñado los paneles y ojo porque aquí abajo mirad aquí escondido tenemos los nuevos sensores de sonido aquellos de los cuales os hice un pequeño avance os acordáis pues ahí están miradlos bueno parece ser que se han mejorado las animaciones de lo que son las manos de nuestro personaje en realidad virtual yo ya os digo que que pocos puedo hablar sobre ese aspecto y bueno ya una vez en juego parece que se han mejorado estas animaciones en cuanto al momento en el que el personaje se agacha las animaciones también de las manos para interactuar con los objetos luego tenemos aquí parece ser que ahora tenemos la opción de la mano izquierda no no sé si antiguamente no se podía tener un objeto en la mano izquierda pues ahora veis que sí y esa simulación de el momento en el que enciende las velas que se agacha no sé esto en qué modo se trasladará al juego digamos sin realidad virtual al juego normal podríamos llamarle pero bueno ya veis si te suscribes sería la leche que además nos ponen y mucho más vamos a volver a verlo bueno pues ahí están las novedades las manos parece ser que está la animación más lograda esa radio que comentábamos esos paneles probablemente la agenda también estará rediseñada conforme comentamos también en otro vídeo ahí abajo tenéis los nuevos sensores de sonido y probablemente habrá alguna cosita que nos estarán ocultando para darle esa sorpresa que siempre le viene a tener un impulso en cuanto a los usuarios que se unen al juego ahí tenemos esas nuevas animaciones de las manos y la mejora en cuanto a pues eso a la movilidad general del personaje las poses el agacharse y bueno y podemos estar expectantes porque pone a much more o sea que debe de haber más cositas escondidas y bueno siempre que nos esconden cosas suelen ser cosas bastante jugosas bueno pues esto es todo estaremos impacientes a que se lancen esta nueva actualización si queréis estar informados para el momento en el que surja cualquier cambio cualquier novedad os podéis suscribir al canal y activar la campanita y así youtube os mantendrá informados cuando suba algún vídeo nuevo al respecto y eso es todo nos vemos pronto en nuestra próxima locura hasta pronto chao